Gracias a todos, gracias. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Pero que temprano si eres mío, yo seré tu y algún día y no tengo calor. Y digo el idioma. Con su amor que yo te lo he perdido, descansarías de que seas mío nomás. Que tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Para Dios temprano si eres tu y algún día me gustas. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Para Dios temprano si eres tu y algún día me gustas. ¿Qué te pasa cubano? ¿Qué te pasa? Te dicen en la escuela y te preguntan en La Habana. Y hasta ahora lo supo de repente cuando oyó pasar la lista y yo no estaba presente. La de la mochila, la de la mochila, la de la mochila, la de ojitos dormí. Cantamos un poco arriba, me dejó gran y fuerte y bajo escarici. Y al recreo quiero salir. Ay, yo no me divierto con nada. No puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada. Señoras y señores, Alberto Raico, guapo, alto, moreno, delgado, canario. Tiene un montón de millones de miles de euros en panquea y debajo del colchón. Y además un raro súper enorme y grande. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al puesto. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido. ¿Por qué? Porque la vida es tuyo vacío. No quiero hallar el amor consentido. Gracias a la dicha de mi corazón, por eso quiero pisar un poquito. Para no meter las cuatro patas de un tiro. Para encontrar un amor le digo, venga si usted. Al rato digo, pues no, tú no se puede. Si me quiere amarrar, le digo, yo no podré. Mejor se busca por algo otro de él. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al puesto. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Aquellos tiempos que tu amor fue para mí. Aquellos besos que no fueron para mí. Que a tu mentir yo me creí. Y a tus encantos me rendí. Y dame bien y no te vuelvas a ceder. Y te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la vida mexicana. Para que aprendieras a ver. Y ahora te miro con desprecio y sin igual. Jamás, jamás, jamás. Y si te acercas a mi lado a coquetear, ya no es igual. Ya no me sigas malogrando el corazón, ¿qué tal? ¿Qué crees que voy a ser el tonto que antes fui? Tú te burlas de sin razón. Aquel cariño que te di. Mírame bien y no te vuelvas a suceder. En el amor no hay que jugar. Ni un hombre macho que te dio su vida entera. Jamás te vuelvas a burlar. ¡Y! ¡Para leche tienes!